Usando nuevas tecnologías conseguimos un vídeo bastante bueno, un anuncio de sensibilización que quedó bastante bien, aunque con un poco más de imaginación hubiéramos conseguido lograr que nuestro mayor propósito, sensibilizar al alumnado. Hablar con jóvenes es una experiencia inoperable, ya que es muy apasionante conocer a gente que se involucra completamente con la sociedad. En este punto logramos contactar con jóvenes en el entorno que se podían considerar asuntos de participación en acciones solidarias de voluntariado. Finalmente realizamos la segunda campaña que nos pagamos. En esta se consiguió que los participantes conocían diferentes culturas a la par que comentaban las solidarías. No conseguimos movilizar a todo el colegio en esta segunda campaña parte de la realidad de Europa, pero sí que movimos a más de 90 alumnos de dicho centro. Anexo bate ginez, evocato ganun gure proiectua. Gure amensi guztiak erratzen, eta gure esperientza guztiak poléminean mosten. Proiectu honekin, hainbat goza despegirin gure orin momenti dara e amanditubo. Lehenengo gure esperientza guztiak. Bizitan bailea guztiak izango bailea. Giruan narela grotxeko almena agartu dugu. Nei proiectu bat, gure burut ignoratera etxen ikasi dugu. Mila kartxona baino gehiago mobilizitziko guztiak emanditubo, eta azkenik lortu dugu. Batez ere, proiectuari eskerra que manbea agriugu bigaozen gani. Lehenengo, el kartxeko inlanda eutera, el kartxeko inlanda eutera, gontzatu gaitu elako. Eta batez ere, gure eskola, pizkabla, solidario, agoa, inzatera, gontzaze agatik. Gure klase tira zita. Eta azkenik, doze importante enaita zi dugu. Gure amensiak erratetatian biu. En el día deo, estoy orgulloso de poder escribir en historia. Hoy, hemos cumplido un sueño, un día para recordar en mi vida. Hace unos años, decidí escribir mi historia. Por aquel encoces, no supe que esa historia solo sería un prólogo a la historia de los soñadores de una yca. A la historia de nuestros sueños. Aplausos. 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 Mira en tu interior una sola para que tú mirai, de Paula Montal y Castellxea, Escolarias. Aplausos. Bustión artean lortuaz dut mundo berdibat bustiontzat. Gente lehina esdakizte beltatzen din kampuan, eta beriak izten dut uezel esglatatzen bazen bizarra, ireti berida, eta zero arduan bigiratu. Burren katasun proiektuan, eskolan egiten ditugun artxerki eskariatu da, euro bat bitzen dugun diako katodila herrian eskola berdibat ere kitzen laguntzeko. Onako ikintza hau gores ikaskiren eta familia egon txentxia esnatxeko edadirin nahi dugu. Orelen sanda bidezko apen ekin txabate nintana jatxe dugu. Lanau izan da goretzak pentsak eta edeta. Perxonen eskube de ekin elkartasun compromisun perxonala eta batese de edizazion duintasun narekiko, eo esketu aria sukousatudu. Nehurtak bortzak eta eskortzen zaten gizkorabu. Eta, egan edo izanxeko eta bortzak eta 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 bortzak bortzen. Eta, egin edo, egin edo, proiektu de paturidaz. Eta, galdarra eta eta bortzen dutak eta 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 bortzak eta bortzen jatzen dut. Eta, espejo espejo eta eta bortzen dut. Eta, egin edo, guztu egin edo, que todo el colegio participe en este proyecto y nos ame. Gracias. Gracias. No, 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 no. ¿Europa Tic Multura? Gracias, Aristón, bero EuropeaTic Multura, REPS A Oso deẽis, A plenamente, simpler tecnológica, Era BGU y centre de dinaminar pero es un poco de piscar la guión y eso es lo que nos vamos a hacer. Por lo tanto, hoy nos vamos a hablar sobre la pobreza y la pobreza. Si nos vamos a hablar sobre la pobreza y la pobreza, y que la educación es la lengua de la educación que es la mejor recuperación de la educación. Y ahora, yo quiero decir que la educación es la salud de la educación. Esa es una de las cosas. ¿Cómo podemos combatir la pobreza en el mundo? Para responder a esa pregunta voy a hacer nuestro lema, que es y es simplemente para combatir la pobreza, en vez de gastar dinero de lo que tenemos y todos nosotros, el que no tienen debería de ayudar o enseñar a hacer al que sí tienen, al que no tienen y realmente quitar de todo el egoísmo e intentar fichar con los demás. ¿Cómo podemos combatir la pobreza en el mundo? Por lo tanto, es un elemento que es un elemento que es un elemento que nos da la vida y que es un elemento que es un elemento que nos da la vida y que es un elemento que no tiene que tener en cuenta Por ahora teo es el multa y el medio de mi especificidad el canal de El Piero De Guita y el guió tu pie a alguien derecha que alguien que hubiera con recursos de mi equipo y esta gracia en el baile de la mano teo. Aplausos Aplausos La incansion La capital La clases De manera que la economía las ventas La co育eta y la correlación La información La identificación las operaciones La construcción Bailaban la identificación del género de la representación de aquí. Esta es una institución que es una vida de la lengua del país, y también se la aplican para ver con una agencia social activa, para ver con una agencia social, para ver con otra cosa, para ver con otras ideas, para ver con otras cosas. Bueno, pues le vengo a la iglesia también a la vida, informando a todos que el jefe en Europa que hoy están en Europa, la identificación de la jazquez, se lleva a la parte de la sectora privada y se le decía a los sectores privados a la pública. En cuanto a la presentación, la política y la cultura y la información. Entonces, de hecho, hay un contraste de las redes en el caso de que se le pica a poco a este día de la parte de la humanidad ni un poco de contraste a la época de que Somalia, África, no es verdad que no era esa fuente de la que los osos o sea, o que es de madera, la síndrome de formación de viaje y dice que es el contraste de la que se le compara con Europa con que era Somalia cuarenta, que al ver el interés a la sociedad de UNASCO en el mundo a los españoles que haya seguido a las cosas que se difumuró porque estudiaron, afirmaciones, informaciones y de las cosas que se hacen y ellos están también conocidos, ellos son los familiares y además todas las cosas que no vi un poco. Bueno, como te acuerdas, en el año 1912, en la escuela de la Federico-Eboira de la Universidad de la Universidad de la Universidad y los que ayer habían sido recibidos por las casas, y, ayer, los que se buscaban, y, ayer, los que buscaban ayer, en parte de la escuela, y, ayer, los que buscaban años, los que buscaban ayer, se dijeron ayer, y, ayer, con los que estaban en España, y, ayer, y, ayer, de los que buscaban en la convocatoria, que lo analizamos a nosotros en la escuela de la escuela. Después, en la escuela de la universidad, tenemos un movimiento, bueno, lo que tenemos un movimiento en su traje de la escuela y en esta escuela de la escuela las comunas, las comunas en historia, por la escuela de la escuela. Y luego tenemos la investigación, lo que nos va a dar, comments al lado de otra. la ayuda de la educación, y han hecho la fortioración, desde la manera de ser realizado. Y en el día de hoy, la informatividad de esta tecnología, la mentira y la tecnología, el colaborativo de las mинойas de la tecnología, y los gobiernos de la tecnología, las cosas que nos muchas direcciones han dado. La informática utilizada en las escuelas con las escuelas de la tecnología, los cuales son muy grandes, son las preguntas y las otras personas. Bueno, hoy vamos a ver, desde ahora, a los escuelos que se han hecho en un gran lugar. Se ha hecho un griego y la semana, pero por eso no se está bien. En las escuelas del fiscal, la gente, los escuelas, se han venido y los escuelas que han dado, y la gente está haciendo una oportunidad más y y el básico que se han hecho. Ahora, se han manejado en la universidad y eso lo ha hecho y empezando a hacer más. Pero bueno, ahora tenemos que ir a la situación y a la escuela. Y luego, hay un video que está pasando en la biblia, pues al verlo. Y con la escuela que es un video, se le permiten que en la escuela, y se le permiten que se le permiten a la escuela. Y si está ahí, la ciencia de la paz que lo hicieron, y eso se ha llevado a la escuela de la escuela. ¿Algo antes de que a vosotros? Bueno, a vosotros es que tengo a vosotros... Bueno, a vosotros... Bueno, aloando, por el que a vosotros le vas, pues, ahí tenéis duda, pues, ahí va a ser punto de decir que en una vez, veñalos, te hablaras, por eso, ahí va a hacer un buen día de la Aca, y luego, veréis, a su arena, al de... y tal, ahora, con un minuto del proyecto de la gente que estuviera en este, y también, entre esas semanas, a su... Bo entonces, te lo he hecho y te lo he hecho y te lo he hecho y te lo he hecho Ese es un tema de la hipótesis, porque está hoy diablo en la instalación y ha escuchado deslización del contrato de su vida. Esa parte del tema era incluso la confidencia de la realización. Si lo buscaba en la intercultatura, las libras, las informaciones de la institución de la universidad. y ahí nos decimos que el coste no afectó el dinero en las ganas de la manera de decirlo, en la que ocurra, y en el mundo de la gente se ha vuelto a pasar y que nos ha vuelto a pasar con un poco más de tiempo y que nos ha vuelto a pasar con la mano también y nos vamos a hacer todo, y luego nos vamos a hacer todo y nos vamos a hacer todo, y nos vamos a hacer todo y nos vamos a hacer todo, que nos vamos a hacer todo en materia de asco un instituto de arte que hoy va a presentar con todo el alumno que le has encontrado y que se le hagan que un coca un visitante a Miami y que se hace un lugar por su honor muchas gracias ahora os invitamos a subir a este escenario a todos los representantes de los estudios hostiles para anunciar a los primos y terrestres primos no, un momento, por fin vamos a ahora vamos a primos, por finos, pequeños su lecha andada aquí me lo reacelera pero a una liga es una liga y lucha, visca luego para repartarse una vez que son de satén que ya empezamos de satén y ahora 21 milióndia únic pero veíamos que practicatse el enten el proyecto de la el proyecto de la el proyecto el proyecto el proyecto el proyecto el proyecto el proyecto y el proyecto el proyecto que se le hagan a la carrera entonces los participantes tenían que realizar un dibujo en el que expresaron la